Este viaje es un servicio directo de Transantin desde Valdivia a Santiago, atravesando cerca de 850 kilómetros. A diferencia de otras empresas, este bus no para en Temuco. En Santiago, el bus llega al terminal sur como casi todas las otras compañías. Valdivia es una ciudad preciosa, con un terminal remodelado y ordenado. Hay varias empresas para elegir. Mi boleto costó unos 13.000 pesos chilenos. Dentro del segmento, la oferta de Transantin es un servicio Salón Cama básico a precio económico. Nuestro bus llegó y para mi sorpresa hay una flamante unidad nueva. En esta ruta, Transantin solo tiene buses Salón Cama. Y este bus de las 22.15 empiezo el servicio acá en Valdivia, por lo que me contaba la cajera. El bus cuenta con 43 asientos Salón Cama, 131 bus a casa arriba y 12 bus a casa abajo. Me sorprendió gratamente esta unidad Modasa Zeus 3. No me había tocado andar en sus asientos de felpa y los encontré muy ricos. En este caso, el bus tiene asientos con puertos USB y todos los asientos cuentan con cinturones de seguridad de tres puntas. Una innovación que personalmente yo agradezco. Yo estaba muy contento con el viaje. Había visto este bus en fotos, pero no sabía que era tan bacán por dentro. El bus fue inscrito este mes de acuerdo a la información del Ministerio de Transportes y la Guardia del Registro se inscribió el 13 de agosto. O sea, lleva medio mes. La Guardia del Registro se inscribió el 13 de agosto. Desperté en el taco para entrar al Terminal Sur. Fue un rico descanso y no sentí el viaje. El Terminal Sur o Terminal Santiago agrupa la mayoría de las empresas que van al centro y sur del país. Los andanes de llegada desde el sur suelen estar en este lado del terminal. La Guardia del Registro es un bus bueno, bonito y barato. Las 3B como decimos en Chile. El servicio cumple y la tripulación fue bien amable en todo momento. También pueden comprar los pasajes en internet en recorrido.cl y a veces es más barato por ahí. Los de Santiago estaban a menos de $12,000 pesos. En cuanto a snack, lo guardé porque venía con sueño, pero me dieron un jugo y una galleta que estaban ricas. Finalmente, el bus se fue y puedo decir que fue una grata experiencia de viaje. Venía muy cansado y hubiera de atrecer en Valdivia, aparte de viajar en un bus con asientos cómodos, me repuso arco. Recuerden que en Administración Transportes.cl hay una guía con las mejores empresas para ir a Valdivia según el presupuesto o el segmento. Ojalá que les haya gustado mucho el video. Suscríbanse, comenten, comparten y también sigan disfrutando de lo que hago. Nos vemos. Bendiciones.